Con el fin de validar la Política Pública Cantonal de Turismo de Pérez Celedón 2023-2027, es que se llevó a cabo una actividad en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Hoy es el día en que validamos el instrumento de planificación, que es la Política Cantonal de Turismo de Pérez Celedón 2023-2027, en conjunto con las personas que participaron en los procesos de diagnóstico de consulta pública. Entonces es importante primero definir que una política pública es un instrumento de planificación, en este caso el sector turístico dentro de los próximos cinco años, de manera que es un instrumento muy importante de toma de decisiones para la Municipalidad de Pérez Celedón, que también incorpora muchas instituciones públicas, diferentes actores sociales, organizaciones, empresas privadas. Entonces pasa por diferentes etapas, una etapa fue la etapa de coordinación, de consultas públicas, de contacto con el sector empresarial, con la sociedad civil también, que recibimos muchas opiniones de turistas, turistas de aquí de Pérez Celedón, habitantes de este cantón que ven y perciben sobre el turismo y también desean que el turismo sea de determinada forma. Entonces todas esas opiniones las fuimos recabando, fuimos sistematizando la información, ahora ya se escribe el documento, pasa por un proceso de revisión jurídica técnica y ya se le lanza al público para que la gente conozca que es lo que se ha trabajado hasta ahora. Significa un paso importante a la actividad turística, por años Pérez Celedón se ha distinguido por tener una incertidumbre, por decirlo así, desde el punto de vista turístico y esto lo que viene es a dar luz y a visibilizar la actividad turística en el cantón y no solo visibilizarla, sino del mismo modo una manera de podernos proyectar y poder mirar hacia el futuro y poder establecer y determinar cuáles son o cuáles deben ser las líneas a seguir o las estrategias a seguir, las líneas de acción para que la actividad turística de Pérez Celedón esté bajo una línea o esté direccionada y todo, como usted dice, de manera estratégica y con muchas organizaciones de por medio. El trabajo ha sido muy ardo, aproximadamente dos años trabajando en esto, hay metodologías ya que se deben usar, pero sí hay que visitar comunidades, hay un esfuerzo intersectorial muy importante en todo esto y realmente muy contento de ya estar casi a punto de finalizar con el mismo. El trabajo se comenzó en el 2020. Bueno, hubo un proceso de pandemia que afectó la visita a comunidades, sobre todo fue ahí finales de 2020, todo el 2021 y ahora en el 2022, entonces iniciamos a finales del 2020 con todo un proceso de consulta y de gestión, inicialmente con el nodo central que fue un equipo, primero la conformación del equipo técnico, luego el equipo del nodo central, que es un grupo de expertos que hablaron sobre cuál era la misión, con la visión de la política, cuáles se iban a ser como los valores de esta política y ya luego pasa a un proceso de consulta general que hicimos una encuesta, esa encuesta estuvo colgada en la página de la municipalidad, se rotó a través de los síndicos, a todos los distritos y a través de diferentes instituciones como el MEP y demás. Entonces la idea era como tener no solamente la opinión de los empresarios, que es sumamente importante, sino también de todo el cantón, de manera que todos pudiéramos decidir qué turismo queríamos. Con esta actividad se espera tener la opinión de la población y posteriormente esta política será elevada al Consejo Municipal, que es el ente encargado de su aprobación. Eso es parte de lo que se busca, igual hoy todavía estamos en una época más que todo de validación, aún faltan algunas cosas por agregar, la idea es de que las personas, el público en general pueda verlo y darnos ciertas nociones de qué pueden implementarse extra de eso y claramente ya cuando tengamos queremos el apoyo, no solamente del Consejo, de la Municipalidad, de todo el cantón, porque cuando buscamos turismo es todo el cantón que tiene que buscar todo eso. Queremos mejorar lo que es el destino, tenemos que ser más competitivos en él. Una vez que sea aprobada, empezará a regir.